Según el funcionario del IMEBU habrá una variada muestra artesanal, comercial y gastronómica en el parque del sector ubicado sobre la carrera 21 con calle 53. Y queremos hacer la invitación a todos los bumangueses para que este sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde apoyen los emprendedores de la comuna 6 en la feria de emprendimiento Expo Local. Son más de 20 productores que van a estar desde el tema de gastronomía, el tema de pisotería, ropa y mucho más exponiendo sus productos también con diversas actividades culturales. La actividad está dirigida a toda la familia y se realizará entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde y se convertirá en un espacio para fomentar el emprendimiento y la reactivación económica en la ciudad. Dentro de la estrategia somos locales que buscan potenciar y apoyar lo nuestro. Los esperamos en el barrio La Concordia en la calle 52 con carrera 21 mañana sábado. El Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga ha venido liderando varias estrategias e iniciativas para fortalecer el aparato productivo en la capital santanderiana.